Música Ay mi muchachón, lamento verte defraudado Pero si tu tienes el cabello largo Quédate conmigo durante todo este video Porque te voy a dar varias ideas de peinados para cabello largo Hola que tal, yo soy JM Montaño Como estas mi muchachón, como están muchachones de cabello largo Perdónenme, perdónenme, discúlpenme que me haya cortado el cabello Que me tenían acá, yo sé que se les caí hasta abajo, hasta el suelo Pero yo les prometí que no los iba a abandonar Y aquí está su muchachón cumpliéndoles la promesa Yo no dejo abajo a mis muchachones de hueso colorado Que se están dejando crecer el cabello Porque el día de hoy, yo les dije Que les iba a seguir creando muchísimo contenido Sobre cabello largo Porque yo tuve el cabello largo por 3 años Sé y sufrí muchas de las cosas Que ustedes han pasado Por eso el día de hoy Les traigo peinados para el cabello largo Que ustedes pueden estar utilizando En estas próximas fechas de navidad Para irse a reunir con la familia Con los amigos a las posadas Al año nuevo Donde ustedes quieran irse este año Y el próximo pueden recibirlo con un muy buen peinado Si tienen el cabello largo Porque tener el cabello largo no quiere decir que lo traigamos siempre suelto Siempre como medio desarreglado No, no, nos podemos hacer una ayudadita Y no olvides seguirme en mi Instagram Que ahí es donde estoy compartiendo muchísimo más contenido Y próximamente te estaré creando videos en mi IGTV Sobre peinados Así que sígueme en mi Instagram Para este primer look Vas a necesitar Una pequeña liga Mousse Y un cepillo Vas a aplicar espuma para peinar en tu cabello Y empezarás a cepillar tu cabello Todo hacia atrás Ya que cepillaste todo tu cabello Hacia atrás Tomarás la pequeña liga Y la vamos a poner en nuestro cabello Una pequeña colita Media cola se llama este peinado Vamos a tomar el cabello desde nuestras orejas Hacia la parte de atrás Cepillamos un poco Y ponemos después la liga en nuestro cabello Haciendo una pequeña cola Luego apretamos nuestro cabello Para que la liga no se salga ni se afloje Y así es como se vería nuestro look de media cola Tomamos nuestro cepillo Y cepillamos de nuevo todo nuestro cabello De la parte de atrás Para acomodarlo y se vea perfecto Y así es como se ve este look De un peinado de media cola La verdad este look me encanta muchísimo Y el que yo utilizaba Para cuando no quería tener mi cabello sobre mi cara Pero quería andar bien peinado Y que se viera bien Y este segundo peinado Es para mis muchachones que tienen cabello chino o ondulado Van a acomodar su cabello hacia atrás Con la liguita haciéndose una pequeña cola Y luego acomodarán su cabello hacia un lado Si son de cabello ondulado o chino Si son de cabello lacio Empiezan a cepillarlo Hacia un lado Y luego lo llevan hacia la parte de arriba Para dar un poco de volumen Y así es como les queda Y así es como les queda el peinado final La verdad para mis muchachones De cabello chino o ondulado Este es el peinado perfecto Este tercer peinado es súper súper sencillo Solo necesitas espuma para peinar Y un cepillo Cepillarás tu cabello hacia la parte de atrás Pondrás después la espuma para peinar Y con tus dedos llevarás tu cabello hacia atrás Tratando de dar un efecto como de doblez En la parte donde están las orejas Para así dar un efecto mayor a tu cabello de peinado Y así es como se vería este tercer peinado La verdad me gusta Muy sencillo, fácil y rápido Y para este último look Mis muchachonas que querían verme hacer de John Wick Solamente necesitan partir su cabello Por la mitad Cepillarlo en ambas lados Acomodarlo un poco con sus manos Y después listo Ya tendrán el look de John Wick ¿Qué te parecieron estos peinados muchachón? Yo sé cuál te gustó más Porque es el peinado que muchos de ustedes están esperando verme Que era el peinado estilo de John Wick Me gustó la verdad No sé por qué no lo utilicé antes Pero cuando me vuelva a dejar crecer el cabello Voy a probar diferentes estilos y peinados Así que agárrense Porque se me sale a veces la canica de la cabeza Y se bota todo esto Déjenme acabar con los comentarios muchachón ¿Cuál fue el peinado que más te gustó? Yo sin duda alguna No me puedo decir por ninguno Digamos que el de John Wick fue uno de mis favoritos Porque fue algo icónico Que me gustó mucho haberlo hecho Y que seguro ustedes también querían verme Muchos de ustedes querían verme con ese peinado Pero ya que me acabo con los comentarios ¿Cuál fue tu peinado favorito? Y recuerda muchachón Que si haces alguno de estos peinados No olvides utilizar el hashtag Peinado muchachón en Instagram Y etiquetarme en tu fotografía Para yo poder verla Compartirla Darle like Comentarla Y así que si utilizas alguno de estos peinados No olvides el hashtag Peinado muchachón Etiquetarme Y así yo podré ver tu fotografía Y darle like Recuerda también seguirme en Instagram Para que no te pierdas Nada del contenido que te estoy creando para allá Mis fotografías Mis videos Mis Instagram stories Todo por aquí lo tienes Así que ve y sígueme en este momento Y muchachón Si te gustó este video Tanto como a mí me gustó Hacerlo Crearlo Y hacer un peinado icónico Como el de John Wick Dale like a este video Y si llegamos a los 3000 likes Antes de que se termine la próxima semana Yo te estaré creando más videos Para peinados de cabello largo Así que prepárate También no olvides suscribirte a este canal Porque aquí está Mira este muchachón Está contigo Así que suscríbete Y no olvides activar esa campanita De notificaciones Para que seas parte del ejército De muchachones De Hueso Colorado Que esta comunidad de muchachones Va creciendo Y creciendo Y creciendo Cada vez Y me encanta Cuando los muchachones Se apoyan unos con otros Que ahí que en los comentarios Se van De que no, sí Que no sé qué Y ustedes se apoyan Me encanta Me encanta eso O en mi Instagram O en mi Instagram Ustedes también se van comentando Las fotografías Y se van retroalimentando Uno con el otro O se van siguiendo entre ustedes En Instagram Así que puedes dejar Todos los comentarios que tú quieras Puedes dejar tu Instagram Acá abajo Lo que tú quieras Esta comunidad de muchachones Quiero que se fortalezca Y que todos Y cada uno de nosotros Este ejército Que se está formando Nos ayudemos Y lo que uno sepa El otro se apoya Recuerda que yo soy John Wick Y nos vemos En el próximo video Good luck Good luck